¡No vienes el tiempo! ¡No vienes el tiempo! ¡No vienes el tiempo! ¡No vienes la mochila, yo no tengo que irse a la espalda! Esto es jugarse la vida Lo normal es ver un partido de fútbol desde dentro de un campo y esto es un poco anormal Partido suspendido, puertas cerradas 7 horas de la tarde y el partido empieza en donde se quedó, en la falta indirecta en la cesión minuto 34 4, penalti. Penalti y a la calle. ¿Qué va a pasar? No pita, no pita. Gol. Ahí ha empezado bien el partido, Cristian. Ventaja para la vida, 1 a 2. Partido decisivo. En el 35. Y esto pues se termina aquí. Un minuto 30, 1 a 3. A la calle, a la calle, por mano. Un minuto queda. Por doble amonestación. Segunda que te cae. Sí, sí, a la calle, a la calle. A la calle. Tercer jugador que se va de la cancha. Vamos a ver el final. Estamos esperando ya el final del encuentro. Si alguien ha hecho mérito, ha sido el final de la vida hoy. ¡Bien, Alejandro! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa el Alejandro? Vamos a ver ahí. Víctor Juan. Víctor Juan solo. ¡Bien, Alejandro! ¡Bien! 37 y 43 minutos, eh. Ni que fuera primera división esto, eh. Final, vamos a ver, vamos a ver. Nos pasan 4 minutos, Julio. Final del encuentro. Ganó la Vila. Ganó 1 a 3. Lo pone ahí arriba. La Vila deshace dudas. Nos vamos. Buen fin de semana. A verdad. CC por Antarctica Films Argentina